Hoy es jueves 30 de mayo y los trenes circularon durante todo el día, a excepción de los larga distancia, a 30 kilómetros por hora. Quedate en este video y te cuento por qué. Me pongo más cerca para enfatizar esto que quiero contar porque es muy importante. Y sí, el plano es un desastre. Pero traten de concentrarse en la información. La situación de los ferrocarriles no da para más. Hace muchos años que venimos de esta manera. Y sí, este gobierno ha desfinanciado casi en un 60% los ferrocarriles en Argentina. La ley de bases cada día está un poco más cerca y todo huele a privatización. No es una novedad que yo esté diciendo esto y ustedes tampoco creo que lo toman como una novedad. La noticia de hoy, jueves 30 de mayo, es que todos los trenes del AMBA o de la República Argentina, mejor dicho, van a correr a 30 kilómetros por hora. Obviamente va a haber muchísimas demoras y cancelaciones durante todo el día. A los únicos trenes que no afecta a esta medida son a los de larga distancia. Esta medida de fuerza fue tomada por el gremio La Fraternidad, que conduce Omar Maturano, tratando de alguna manera de hacer visible la situación traumática por la cual están transitando nuestros ferrocarriles. En un contexto que todos conocemos, donde la ley de bases está cada día más cerca, donde cada acción que se desarrolla por parte del gobierno nacional huele a privatización, no es novedad para mí y no debería ser novedad todo esto que estoy comentando para todos ustedes. Me imagino que del otro lado habrá muchísimos usuarios que viajan en el Tren Roca, San Martín, Mitre, etc. y que conocen la situación en la que están nuestros ferrocarriles argentinos. Que desde este humilde espacio que tengo en YouTube desde hace unos años, debo decirles que no estoy a favor de la privatización de trenes argentinos y también creo que hay que hacer un montón de modificaciones en nuestros ferrocarriles para que podamos mejorar el servicio. Y digo podamos porque nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestros ferrocarriles, no una empresa privada, nadie más. Las concesiones privadas nunca funcionaron en la República Argentina. Y a mi entender, la tragedia de Once es un ejemplo de ello y un hecho que aún vive en la memoria de los usuarios. Estamos en manos de un gobierno que ya no le preocupa la seguridad de los usuarios. Le preocupa simplemente no hacerse más cargo de los ferrocarriles argentinos. Esto está a la vista y no es ninguna novedad. El accidente ocurrido el 10 de mayo en la línea San Martín podría tomarse también como un ejemplo de ello. No soy un experto en ferrocarriles. Soy un simple usuario y ciudadano de la República Argentina que en base a que analiza su realidad puedo darme cuenta tranquilamente que las privatizaciones o la venta total de trenes argentinos no es la solución a este problema. La solución tiene que venir por parte de nosotros, por parte del Estado. Nosotros que viajamos en el tren somos quienes debemos comunicar las problemáticas y desde los cargos de jerarquía, desde las autoridades, deben también tener conocimiento de base de estas problemáticas. Quienes conducen los ferrocarriles deben tener experiencia en los mismos, deben tener conocimiento sobre los mismos y tomar las decisiones políticas que sean necesarias para que podamos viajar mejor. Porque cada día viajamos peor y todo esto sirve para dejar a los ferrocarriles en Pampa y la Vía, para dejar a los ferrocarriles en manos privadas, cosa que vuelvo a repetir, jamás en la Argentina funcionó. El tren es un servicio social, el tren une pueblos, llegó a este país con ese objetivo. Por otro lado, los ferrocarriles de carga son los únicos que generan ganancia, los únicos que generan ganancia. El tren de pasajeros, como pueden escuchar no solo en este canal, sino en otros canales de colegas que hablan también de ferrocarriles, el tren de pasajeros siempre ha generado pérdidas, genera pérdida en la Argentina y en todo el mundo, en todo el mundo. Por eso tiene que existir un servicio de carga, además del tren de pasajeros, en la misma vía, para que de alguna manera abarate costos no solo para quienes transportan sus mercancías en los trenes de carga, sino para que no salga tan caro el boleto del tren de pasajeros que circula por ese mismo ramal. El hecho de que, por ejemplo, en el ramal a Bahía Blanca exista la empresa Ferrosur Roca, que es una concesión privada que viene desde los años 90, si no me equivoco, ha logrado que el servicio de Bahía Blanca de pasajeros tenga que estar sometido a las decisiones de la empresa privada de cargas, es decir, la velocidad a la cual circulan los trenes, qué tren tiene que pasar primero y cuál no, si el de carga o el de pasajeros, sabiendo que para el servicio de carga una velocidad muy baja ya le es suficiente, esto también atrasa al de pasajeros. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que nuevamente volver a reordenar el sistema ferroviario para que los trenes de pasajeros y los trenes de carga de alguna manera se lleven bien y que el servicio de cargas sirva para mantener un buen servicio de trenes de pasajeros. ¿Qué tiene que ver toda esta historia con la medida de fuerza a 30 kilómetros del día de hoy? Todo. No hay forma de explicar esta medida de fuerza si no apelamos a la historia, si no apelamos al contexto ferroviario en el cual nos encontramos. Entonces, más allá de que es justo que todos tengamos un salario que nos permita comer, que nos permita desarrollarnos, hay que exponer esta situación que es muy complicada para los trabajadores ferroviarios y para todos los trabajadores de la República Argentina. Yo no dudo y doy fe de que todos los trabajadores ferroviarios ponen lo mejor de sí cada día para que de alguna manera, pese a la mala política que está llevando a cabo este gobierno, podamos viajar mejor y seguros. Es decir, no dudo de la experiencia de muchos trabajadores, no dudo de su amor hacia los ferrocarriles, pero no alcanza. No alcanza simplemente con que los trabajadores ferroviarios le den su amor al ferrocarril, a su trabajo. Nosotros también tenemos que cuidar el tren. Nosotros tenemos que reclamar por esas cosas que faltan. Y vuelvo a repetir, nosotros tenemos que tomar las decisiones. Los trabajadores, las autoridades y los usuarios, no una empresa privada. Apoyo la medida de fuerza del día de hoy, jueves 30 de mayo. En este momento son las 2 menos 20 de la tarde cuando estoy grabando este video. Sigue confirmado el paro total para el día 4 de junio. Y esto va a seguir hasta que el gobierno no tome una mejor decisión frente al futuro de nuestros ferrocarriles. Simplemente eso. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Aquellos que se quedaron durante el video seguramente estuvieron viendo muchos videos que estuvieron filmados en el día de hoy, jueves 30. ¿Qué pensás sobre esto? ¿Estás de acuerdo con esta medida? ¿Sos pasajero frecuente de los trenes de nuestra Argentina? Comentame acá abajo qué te parece la medida que llevó a cabo el gremio. Y nos veremos en el próximo video. Espero que con mejores noticias. Y espero que pueda de alguna manera llevarles un contenido mucho más fructífero para que puedan conocer no solamente la situación que están viviendo nuestros ferrocarriles argentinos, sino muchas curiosidades más para de alguna manera llevar entretenimiento a parte de actualidad. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!